A medida que MasterChef Celebrity avanza, podemos afirmar con toda seguridad que Belulus Che se perfila como una de las grandes candidatas para llegar a la final. Pero en el último desafío, la influencer ha sufrido un percance mientras ingresaba al mercado junto con su compañero, el canto. La mediática debía guiar al músico por el mercado ya que éste tenía los ojos vendados, por lo que su misión resultó un poco accidentada. Fue en ese entonces cuando la Instagram no pudo aguantar más un ataque de risa, provocándole otro percance que ella no tuvo en el instante. El instante quedó registrado por las cámaras de Telefe, generando un ataque de risa entre todos los presentes luego de que la concursante solicitara permiso para ir al baño. A pesar del peculiar instante vivido por Belulus Che si el polaco, lo cierto es que lograron reunir todos los ingredientes. ¡Suscríbete al canal!